Todo cambió en Apple a mediados del mes de abril. Se apoyó por última vez en la media de 200 sesiones y dejó un importantísimo hueco al cista que le permitió superar la directriz bajista proyectada desde los máximos de 2013, alcanzados a finales de este año. Pocas sesiones después conseguía superar estos máximos, lo que ha sido el inicio de una impresionante tendencia al cista que llega a nuestros días. A cada pequeña corrección le ha seguido un importante tramo al cista. Actualmente la compañía de la manzana está tomándose un pequeño descanso que creemos que podría estar cerca de su final. Un cierre por encima de los 97,10 dólares sería la señal que nos haría pensar en la continuación de las subidas que bien se podrían extender hasta los máximos históricos del valor que presenta por encima de los 100 dólares. El stop loss lo podríamos situar en los 89,65 dólares. El stop loss lo podríamos situar en los 90 dólares.